Continuamos con más información, en Bugalagrande se inscribió Eduardo Navarro como aspirante al primer cargo de esa población situada en el centro del valle. Transformar y generar obras que impulsen al municipio al desarrollo, ese es uno de los pilares del candidato a la alcaldía de Bugalagrande, Eduardo Navarro. Ya estamos legalmente inscritos en la registraduría con nuestro grupo de concejales, entonces hoy le estamos ofreciendo a Bugalagrande unas personas transparentes, honestas, que queremos trabajar por el bienestar de todos los bugalagrandeños. ¿Cuál es la situación más importante que hoy está viviendo este municipio? Pues bueno, hoy vemos el derroche que hacen en campañas electorales, ahí vemos cómo va a quedar manejado el municipio, porque comienzan a invertir demasiado dinero en estas campañas y luego tendrán que llegar a recuperarlas del bolsillo de los bugalagrandeños. Gracias.